Hola amigos, hoy vamos a hablar del perro y el gato, y nos acompaña mi perro Titino, que tierno. El cat, un día, un perro fue a visitar a un gato, porque eran vecinos. La señora vio que los vecinos y los fueron a visitar. Le gustaba tanto, 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 tanto jugar con sus hijos, que pensaba que al visitar a su vecina podía hacer algo. Y después la vecina dijo, sí, vamos. Fueron a pasear un día, pero hubo una tormenta y un rayo cayó en el gato. El perro lo vio y pensó, ser héroe. Y saltó y la salvó. Se divirtieron porque salvó al gato. Fueron a un parque, fueron a jugar juntos. Fue toda una aventura. Les gustó tanto. Y se volvieron mejores amigos y la vecina. Fue a visitarlos todo el tiempo. Fin. Con Lorín Colorado, el cuento se ha acabado.